Con el objetivo de mejorar la vía peatonal y la transitabilidad de los habitantes del Distrito 14, el alcalde Manfred Reyes Villa hizo la entrega de escalinatas que cuentan con una longitud de 45 metros lineales y asfalto flexible que abarca un área de 1.768 metros cuadrados en la OTB Juraj Rumi. Ambas obras totalizaron una inversión de más de 400.000 bolivianos. Trabajando, logrando que Cochabamba avance, que nuestros distritos vayan teniendo desarrollo. Oye, estas escalinatas importantes que era una prioridad de ustedes, de los vecinos que viven por acá, pero además el asfalto. Como les ha dicho nuestro vigente, más de 400.000 bolivianos se han invertido, una obra que hemos hecho violentamente, pero eso no es todo. Muy pronto ya vamos a ver los vega tanques porque hemos dispuesto 16 millones de dólares de contraparte para poder lograr que tengan el líquido el evento. Estas obras formaban parte de la lista de necesidades de la OTB Juraj Rumi. Las mismas permiten la accesibilidad al transporte público y ofrecen mayor seguridad peatonal en época de lluvia a los vecinos. Estas obras benefician a más de mil familias del Distrito 14. Y agradecer por estos dos grandes trabajos que se han hecho en mi OTB, la escalinata y lo que es el asfalto rígido. Vamos, eso es hacer gestión, señores, vecinos, señores. Es una muestra más del trabajo que realiza nuestro señor alcalde y una muestra de demostrar a todos que con trabajo se puede. Y es la mayor muestra de que Cochabamba tiene que volver a ser una ciudad jardín. Y qué mejor con toda esta gente que necesita de una vía alterna, de una vía que facilite el transporte para poder llegar a sus hogares y a niños, a sus escuelas y a sus colegios. Continuando con su compromiso que tiene con la yacta, la máxima autoridad de VIL se dirigió al Distrito 9 en la OTB Ferroviario para el inicio de la construcción de asfalto flexible en la avenida Río Palma, una de las vías estructurantes de esta zona. Los vecinos aseguraron que esperaron 38 años para que se haga realidad este proyecto. Ahora, gracias al alcalde Manco Reyes Villa, se está haciendo posible su sueño. Se tiene planificado hacer la entrega en un plazo de 40 días. Para todos los vecinos es un beneficio, ya no vamos a tener que caminar en pleno barro, en tierra, nada. Está muy bien. Señor alcalde, esta es su familia, la querida familia Cochabambina, que donde va le espera siempre con ansias porque usted es una máquina, es aquel que hace obras estrellas y nosotros estamos con esa esperanza. Gracias a Dios por haber vuelto a la alcaldía y poder trabajar por Cochabamba. Muchas gracias, señor alcalde.